Le voy a presentar un video de la fiesta en donde fue asesinado Francisco Arellano Félix, esto en Los Cabos, Baja California Sur. Va a ver usted en las imágenes un hombre disfrazado de payaso, vestido de azul, que entró, disparó y mató a Arellano Félix. Y aparece también otra persona, un hombre que parece ser clave según la Procuraduría de Baja California Sur, porque dice que podría ser un cómplice del asesino. Es el pasado viernes 18 de octubre. Francisco Rafael Arellano Félix, del llamado Cártel de Tijuana, celebra en un hotel de Los Cabos, Baja California Sur. Luis Antonio López, ex vocalista de la banda El Recodo, canta con mariachi. De acuerdo con testigos, al fondo del salón se encontraba Arellano Félix despidiendo a unos invitados. Hay alrededor de 100 personas departiendo en las mesas. Aproximadamente a las 8 de la noche, mientras esta persona graba, se cruza un sujeto disfrazado de payaso. Viste traje azul y lleva puesta una peluca rosa. Observe, en la mano izquierda lleva lo que parece ser un regalo. Se dirige al fondo del salón. El audio original revela que segundos después, se oyen gritos. Llama a la atención del cantante y la esposa de Arellano Félix. Han transcurrido 11 segundos. De pronto, se escucha un disparo. El vocalista sigue cantando. Segundos después, se escuchan cuatro disparos más. La persona que graba realiza movimientos bruscos. Hay gritos y la gente comienza a correr. El video dura aproximadamente 55 segundos. En esta secuencia, justo en el momento que cruza el payaso frente a la cámara, se observa al fondo un sujeto calvo que viste camisa blanca. La Procuraduría de Justicia de Baja California Sur, presume que es cómplice en el homicidio. Aparentemente realizó señas y envió mensajes por celular minutos antes de cometerse el crimen. Santos Mondragón, Noticieros Televisa.